¡Cuéntame, cuéntamelo ya! A arrancar con noticias malas para nuestros amigos de Estados Unidos porque Julián va a sacrificar algunas fechas allá en la Unión Americana por las redadas que están viviendo nuestros paisanos mexicanos y latinos. Vamos a ver. Muchas gracias. Julián Álvarez sí realizará gira por Estados Unidos. El equipo del cantante trabaja desde ahora en ubicar las ciudades donde no exista una cacería de inmigrantes. La principal preocupación del cantante es la seguridad del público. Vamos a ir, sí estamos tomando precauciones de ver una. Tenemos contacto con los empresarios, con todas las personas que se dedican al medio en Estados Unidos. Tenemos paisanos que no se dedican al medio y que andan trabajando al día. Entonces, ¿cómo está la situación aquí? ¿Cómo van aquí? ¿Qué realmente está pasando? ¿Qué realmente no está pasando? Y sobre los eventos que se vayan haciendo vamos a ver hasta dónde, qué plazas podemos hacer, cómo las podemos trabajar. Julián tiene claro que si debe sacrificar la parte económica por preservar la integridad de las personas que no cuentan con documentos en el país del norte, lo hará sin problema alguno. Que si es riesgoso o es riesgosa alguna ciudad, algún lugar para ir a hacer un evento nosotros, no para nosotros en cuestión riesgo o centavos, sino que también arreglar a los paisanos de que a lo mejor se les haga fácil poder ir a un baile o algo y en una de esas la pierdan, decidiríamos no ir, así vayamos con una garantía o decidiríamos no ir en dado caso que fuera esa situación. Pero es lamentable y tenemos mucha fe en que todo se solucione acá, porque como dice, somos muchos los afectados. Julián agradece la oportunidad para incluir un tema en la doble vida de Estela Carrillo. Ya realizó una participación especial para el cantante Un Orgullo por la Historia. Nos tomó en cuenta en una novela que tiene mucho que ver con lo que es la música grupera, la música mexicana, nosotros nos dedicamos a eso, tiene mucho que ver con los paisanos que van y nos acompañan cuando nos vamos a la gira en Estados Unidos. Es un tema muy cercano a Julián Álvarez de Norteño Banda. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo.